Pargo, 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 pargo señores, te lo dije que había un parguito para mí ahí, oye me haces pensar que retirara un pacientito, nada hermano que esto es divertido, también hay pargos en Costa Rica Jorge, también hay aquí en Costa Rica, en la maleta mía yo creo de contrabanda, son de los mismos rojitos, gracias hermano, es divertidísimo aquí, nada que parguito señores,